Nohav 105 ingresando con tren universitario a estación Policlínico El mismo termina su recorrido acá y luego vuelve a la estación de La Plata Como nos contó Fabi se tienen que bajar desde el tren para el paso nivel van dos banderilleros Por lo que el tren ahora va a continuar su marcha hasta llegar acá donde se detiene y va a invertir su cabina de conducción y su marcha para volver a la estación de La Plata Ahora que llega, inverte su marcha y procede a partir rumbo a la estación de La Plata